Hola amigos, hay muchas circunstancias que pueden cambiar nuestras vidas drásticamente. Después de todo, el mundo es muy cambiable. Es por eso que si necesitas modificar un acuerdo de custodia de menores, es importante saber cómo hacer. Te cuento, un cambio significativo de las circunstancias como un cambio de trabajo, reubicación o cambios en la situación de vida, puede justificar una modificación. Recuerda que la modificación debe estar en el mejor interés del niño, por lo que el bienestar y la estabilidad del menor siempre serán prioridad. Para solicitar una modificación, debes presentar una petición en el tribunal y esto es recomendable hacerlo con un abogado especializado en Derecho de Familia. Si estás en esta situación, pues no dudes en contactarnos. Es importante reunir toda la evidencia y pruebas que respalden tu solicitud de modificación. Esto puede incluir testimonios, informes médicos, evidencias de cambios en la situación. Finalmente, habrá una audiencia donde se presentarán las pruebas y se argumentará el caso. El juez tomará la decisión final basada en el mejor interés del niño. ¿Tienes preguntas sobre este proceso? Déjalas en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!